Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a este último encuentro de Ágora que vamos a terminarlo con lo que es como se suele decir en lo más alto, vamos a terminarlo con un auténtico broche de oro con la presencia hoy aquí de dos personas realmente excepcionales. Por un lado tenemos a Pilar Yoldi que es periodista, periodista navarra especializada en cuestiones y en temas que viene trabajando desde hace muchos años temas medioambientales y en los últimos tiempos también evidentemente relacionados con el cambio climático y que va a ser un poco hoy la que va a conducir este encuentro con una persona que todas y todos conocéis sobradamente desde luego que es Maruja Torres. Maruja Torres cuyos méritos desde luego no tengo yo creo que ni el tiempo ni seguramente tengo la suficiente humildad como para no estar aquí todo el tiempo describiendo todo lo que ya todos sabéis no mucho más que va mucho más allá de haber obtenido un planeta o un premio nadal o sus tiempos de reportera de guerra o todo lo que ella ha podido atesorar a lo largo de estos años pero sobre todo y por encima de todo creo que lo que de verdad queremos es escuchar, es contrastar con ella es que nos ofrezca tanto tanto de sabiduría acumulada y que podamos con esta con este charla con este encuentro de hoy terminar como digo estas estas jornadas de ágora o estas charlas de ágora que han venido sucediéndose a lo largo de este año y que ya anuncio que van a seguir también el año que viene con unos formatos quizá un poco distintos pero que las mantendremos también de cara el año que viene. Termino diciendo que la charla va a poder verse dentro de un día o dos seguramente en la web de cristina enea y en la de sant elmo la subiremos y podréis verla repasarla también si hay personas que se han quedado fuera podrán verla en de esa manera y finalizo agradeciendo infinitamente a maruja que nos acompañe hoy en este encuentro Bueno, ahora txaldeon de noi eskerrik asko de noi eunera toatxagatik batez ere maruja torres bezalako perchona casetaria tamaisua guregana ekartxagatik buenas tardes a todas que sois casi todas y a todos buenas tardes Agradecer a maruja y agradecer a la fundación cristina enea y al ayuntamiento de donosti y al museo san termo por organizar esta charla por acordarse de mí y por traernos a maruja torres por invito por tener con nosotros a una persona activista periodista y para mí como casetaria maestra que no necesita más presentaciones Bueno, el tema que nos han propuesto es distopías y utopías, ciencia o ficción, literatura climática o literatura para el cambio, ese es el tema que nos han propuesto y a mí que soy más periodista y menos escritora se me ocurre que utopías, voy a la Real Academia, representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano O no, maruja torres Los cubos Los cubos Claro, tenemos un problema En esta sala quieres decir No, ni en esta sala ni en Euskadi, pero vete a Madrid a buscar un cubo Claro Te he desconcertado quizás Sí, sí, porque yo te quería llevar, yo quiero que nos cuentes Era mi propósito No, porque me ha dicho Digo yo, ¿cómo se dice buenas tardes en euskera? Dice, yo lo diré primero y así tú lo aprendes Arracha al león Claro, pero lo ha dicho seguido de una tremenda parrafada Y entonces he empezado a prenderme toda la parrafada y ahora ya soy incapaz de hablar nada Arracha al león Arracha al león Osongui, Osongui Arracha al león Gracias por tu presentación, querida Bueno, que yo te quería llevar a mi huerto No sé si voy a ir Yo te quería llevar a mi huerto Yo digo que, qué distopías, qué series, qué libros Odio la palabra distopía No digas eso, Maruja Sí ¿Cómo que no lo voy a decir? Lo siento Ya estamos viviendo No, porque es una palabra que se ha puesto de moda Y llega un momento en que carece de sentido a fuerza de repetirla Vamos a decir apocalipsis, catastrofismo, lo que viene, el mundo espantoso Pero distopía es como si le echáramos desinfectante y ya sirviera Y no, es el horror, querida, es el horror Es el horror que estamos viviendo por un exceso de capitalismo salvaje y de desigualdad, básicamente Entonces, por mucho que la literatura se dedique a reflejarlo, no sirve de nada si no hacemos nada A lo que yo iba era al hecho de que ya estamos viendo eso Ya estamos viendo ese apocalipsis del que nos hablan las series y la literatura y el cine Eso es a lo que yo te quiero llevar Tú has vivido ya eso, has estado de corresponsal en el mundo Pero el apocalipsis, ¿sabes dónde se produce? En la mente Es decir, cuando la mente deja de racionalizar, deja de valorar lo que tiene más valor Y antepone cosas que no lo tienen y se apresura en la codicia y en el desperdicio Entonces, ese es el verdadero apocalipsis, el de las mentes Porque todo lo demás, si la mente se funciona, se puede intentar arreglar Pero si no, tú te pones frente a una persona que no tiene la menor conciencia de lo que está haciendo Y por mucho que lo intentes, no hay manera Entonces, yo creo que habría que repensarse la vida Repensarse la vida, repensarse Pero habíamos estado en algunos sitios, sí Pues claro que has estado en varios sitios Me encanta Eso es lo que queremos Gracias por el trabajo Lo que queremos escucharte Esos apocalipsis que tú has Claro, pero el apocalipsis yo nunca lo he visto Producido por la maquinaria Producido por... Que no fuera por la deliberada intención de alguien de enriquecerse Y la deliberada tontuna de otros que no se van a enriquecer pero de seguirlo Es decir, el aborregamiento de la gente me parece a mí muy mal en todo esto Es decir, igual los que van a la guerra a ser matados Ya no pongamos a matar, ¿no? Que los que se compran miles de cosas innecesarias Que los que creen que quienes mandan son buenos Que los que no se cuestionan Quiero decir... Y claro, eso... Son siglos de trabajo que se ha hecho para construir esta... Esto sí que sería, no una distopía Una realidad espeluznante Son siglos de trabajo acumulados Y... Deshace ese ovillo Por eso te digo que soy pesimista de narices No sé si te habías visto alguna vez en el cártel de una conferencia sobre medio ambiente No, la verdad es que me han pasado muchas cosas, pero esta no Y bueno... No, pero está muy bien Por lo menos que estemos aquí unos cuantos hablando de eso Ya se siembra algo o no, yo qué sé Y tener que opinar sobre la problemática del cambio climático, por ejemplo Yo es que creo que la problemática del cambio climático lleva muchos años instalada Llevamos, yo creo que desde los Reyes Católicos Desde que empezaron a expoliarse los recursos naturales de otro lugar Y luego ya con los imperios europeos Que ya han alcanzado incluso la democracia Pero que no la trasladan a los países que colonizan Sino que les quitan las materias primas, ¿no? Y en este momento, da igual que tengan democracia o no Se les siguen quitando las materias primas A cambio de una pasta que se les da a las élites dominantes de su lugar locales, ¿no? Entonces, como te diría yo, el cambio climático nos ha empezado a preocupar Porque nos ha tocado a nosotros las narices Porque vemos huracanes, porque vemos que no tenemos por qué cambiar la ropa de un armario a otro Porque ya no hay estaciones prácticamente Porque puede hacer frío por la mañana, calor por la noche Y entonces hemos empezado a levemente darnos cuenta de que tenemos que arreglarlo Y, por suerte, hay muchísimas organizaciones, muchísimas asociaciones, muchísimas iniciativas Pero si la gran industria y el gran capital no se bajan del burro, va a ser muy difícil, ¿eh? Estados Unidos se ha salido del protocolo de la Conferencia de París y de todo esto, ¿no? Y Arabia Saudí me parece que no está muy por la labor tampoco Todos los que sacan provecho de sus recursos y de las comisiones de los recursos de otros El extractivismo, los recursos naturales, no solamente en la causa y en el origen de la problemática del cambio climático Sino también de la mayor parte de los conflictos bélicos de la historia Claro, yo te puedo hablar, por ejemplo, de la guerra del Líbano, que es la guerra que tenía más a mano Que era una guerra por la recalificación del suelo Estaba tan claro que los que destruían la ciudad Ya habían comprado acciones de la compañía que, cuando acabara la guerra, iban a reconstruirla Entiéndase, por acabar la guerra, lo que ellos creían Claro, luego la vida va por otro lado, pero creían que se acabaría en dos años Y entonces iban empezando a reconstruir, volvían a demoler eso, volvían a comprar acciones Entonces, claro que dices, ¿crees en el género humano? Bueno, de uno en uno Claro, de uno en uno Bueno, y en la problemática del cambio climático, yo tengo aquí, te amenazo con un cuestionario sobre muchos temas Es fantástico, porque yo no sé nada Cuando me invitaste y tuvisteis la gentileza de invitarme Yo me puse a leer sobre el cambio climático Te puedo repetir cosas de Plinio el Viejo, por favor, por favor, que es que… No, una estudia, coño Claro, no, pero hay un libro del decrecimiento, porque está enfrentado, querida, tengo que decírtelo El decrecimiento está enfrentado al Green New Deal que defiende a Alejandro Ocasio Así como te lo digo Así como te lo digo Una cosa es lo sostenible, y para los del decrecimiento lo sostenible solo es un enmascaramiento, bla, bla, bla Son muy radicales Quisieran que fuéramos vestidos con saco, no va a ser eso Pero hay un libro de Serge Latouche que empieza con una frase de Plinio el Viejo Que he dicho, coño, que bien me va a venir para la conferencia para que crean que soy ilustrada Siglo primero de nuestra era El tío escribe sus historias naturalis, que yo no he leído, pero que dice una cosa genial Dice, todo lo que nos nutre y nos viste viene de lo que la tierra nos da en su superficie O sea, los cereales, las plantas, los alimentos Todo lo que le quitamos a la tierra de dentro, por codicia, esto nos hunde Y el pobrecito no sabía ni que existía el petróleo cuando escribía esto O sea, eran los minerales, el oro, la codicia, ¿no? Y entonces me ha parecido, como tú dices, el cambio climático que debió empezar cuando el ser humano se puso en pie Y sacó, como en 2001 decía del espacio, sacó el martillo y empezó a matar a todo el mundo, claro Esto me le sería un aplauso Bueno, lo más cercano, tú eres una periodista y reportera Lo más, vamos a la actualidad, lo más cercano y lo más inmediato que tenemos delante es la COP25 La Conferencia Mundial del Camino Climático que viene, creo que es el 2 o el 3 de diciembre a Madrid Sí, ya estas reuniones, siempre he pensado en reuniones de pastores ovejas muertas Me parece, se reúnen tanto, organizan tanto follón para reunirse, hay tanto coche oficial, tanta personalidad Es como lo del Club Wilber, si quieres, ¿no? En realidad es un paripé, porque las cosas se hacen en otros despachos Y los intereses van por otro lado Y entonces se reúnen y bueno, vamos a ver si, ojalá salga algo, ¿no? Pero es que a mí me parece que llegar incluso a eso que piden los científicos de rebajar un 1,5% las emisiones Es tarde y es poco, es tarde y es poco Es decir, llegamos tarde a todo Ojalá podamos frenar un poco lo que está pasando para que nuestros hijos No lo digo por mí, porque soy perfectamente estéril Pero, ojalá tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos Porque la buena noticia es que el planeta sobrevivirá, pero la raza humana no tiene por qué La conferencia de cambio climático viene de Chile Bueno, ese país en el que supuestamente todo iba muy bien, un capitalismo, ¡puh! Hubo un momento en que yo había trabajado mucho en el Chile de Pinochet, pero no para Pinochet, por supuesto Y entonces había una parte del establishment mundial que me decía Sí, sí, es un dictador Mete ratas por el culo de los prisioneros Pero, ¡oh! La economía iba bien No, la economía iba bien porque llegaron los de la Escuela de Chicago, Friedman y compañía Impusieron el neoliberalismo que habían hecho en laboratorio en la Escuela de Chicago, que es el que tenemos ahora todos, por cierto Lo impusieron en Chile por un golpe de Estado y por la fuerza Pero empeñaron a la gente sus pensiones, sus casas Pues les vendían unas casas con una hipoteca que iba aumentando, los intereses de la hipoteca iban aumentando para siempre Esa gente hasta la muerte iban a pagar una casita Una casita que a veces era la mitad de una casa de dos aguas Y entonces eso ha acabado estallando ahora, ha tardado mucho porque la gente, aguantamos mucho, ¿no? Pero cuando ya no puedes más, sobre todo porque te han prometido mucho La gente chilena ahora, los jóvenes chilenos, no son como los que sufrieron en la dictadura Que con tal de que no les mataran Y que cuando se marchó el dictador, aunque se quedó en la sombra con su constitución Que ahora están intentando arreglar y no hay manera, o hacen borrón y cuentan, no hay manera El tío se quedó ahí en la sombra, vigilando Pero esa gente, ahora los jóvenes que no están ligados a ese pasado, que no tienen miedo, salen a la calle Porque les han prometido el oro y el moro Y no, no lo tienen, no llegan a fin de mes Y entonces el presidente chileno asumió la… Se podría tomar por saco por mi parte, claro Piñeira, de los Piñeira, si es que ahí hay jerarquías, hay oligarquías En América Latina hay oligarquías que mandan… Si te fijas, en España están empezando a verse los dos apellidos por un tubo también, ¿no? Es decir, hay gente que siempre estuvieron ahí Que simplemente, cuando no tuvieron más remedio que abrir la puerta, entramos unos cuantos Pero que están dispuestos a reivindicar que la tierra es suya, que el país es suyo Y que ahí se cuelgan las banderas que ellos les salen de los cojones y etcétera, etcétera Y ahí estamos, es una lucha que no cesa Y Pastrana renuncia a organizar la Cumbre de Cambio Climático y… Piñeira Perdona, Piñeira ¿Quién era Pastrana? Me suena, ¿eh? ¿Colombia? No, Colombia es duque Bueno, renuncia a organizar la Cumbre de Cambio Climático y es Madrid que… Bueno, Madrid es el Gobierno… Si la organiza es la que se monta, ¿eh? Por eso Y a mí me parece genial… Hombre, lo acepta el Gobierno de… ¿cómo se dice? Provisional… De Sánchez… En funciones… En funciones sería mucho suponer… Con Provisional yo ya me conformo Entonces, la acepta él, pero el que se aprovecha es Almeida, que es el ser más espeluznante que ha surgido bajo la capa del ozono Claro, desde Madrid… Claro, es un tío que ha destrozado toda la obra de Manuela, en vez de aprovecharla y tirar más adelante que se podía ampliar la obra de Manuela, ¿no? No, es un tío que está fastidiando Madrid… Coño, que acaban de quitar las placas de los enterrados republicanos del cementerio de la Almudena… Han arrancado con saña las placas con sus nombres porque ponían… Fusilados por el ejército fascista… Pero, ¿qué coño es esto? Y ese imbécil… Va a darles un bonobús… A los que vengan para la conferencia… Pero, ¿qué es esto? No, de verdad… Es que antes del cambio climático tendría que venir un cambio humano… Yo no quiero decir nada más… Sobre la… Sobre la cumbre de Madrid… Sí, no, no quiero matarlos tampoco, pero… Coño, llevárselos lejos… Bueno, esa es la cara oficial de los gobiernos de la cumbre climática… ¿Y qué me dices de la…? ¿Qué nos dices del activismo, por ejemplo? Nuestra querida Greta, Dios la tenga en su gloria… No… ¿Qué te parece el activismo juvenil, el liderazgo de Greta? Yo es que creo que todo esto siempre es una oleada… Que los medios y la gente como somos estamos acostumbrados al espectáculo… Y la primera vez, la segunda vez… Y luego ya nos aburre y vamos a por otra cosa… Esta pobre mujer, si no se muere ahogada en el cayuco… No va a tener más noticias… Quiero decir, somos una colla de cínicos… Llegará… Y ojalá que monte algo paralelo a la cumbre… Claro, montará… Entonces, decirle las cuatro verdades y tal… Pero el frío que tiene que haber pasado a la criatura en ese barco… Por Dios… Es un poco Greta, es un poco la representación de las nuevas generaciones… Claro, de la juventud que está cansada… Que está cansada, que son buena gente, que no saben cómo hacerlo… Para mejorar el mundo que les ha tocado vivir, ¿no? Y me parece bien… Lo siento por ella, que debería estar coqueteando con chicos o con chicas o con lo que le guste… Y se está sacrificando un poco por una idea… Y me parece bien y se lo agradezco… Y se lo agradezco… No sé, algunos… Yo que soy del movimiento ecologista más veterano… Algunos viejos desde mi quinta ya dicen o consideran que se está frivolizando un poco el tema de… Pero es que todo lo que toman los medios se frivoliza… Es la sociedad del espectáculo… Y entonces, devoramos constantemente… Incluso… Nosotras porque ya estamos un poco talludas… Pero nos devorarían… No, es verdad… Es la sociedad inmediata, ¿no? Pero esto ya se veía en las películas de antaño… Es decir, en el gran carnaval… O otras cosas… Que se coge un suceso… Se le saca todo el partido… Es como un perro cogiendo un hueso… ¡Ah! ¡Ah! Con el hueso… Y hasta que el hueso… Y todo eso, un nuevo hueso… Y esto lo tienes en las televisiones privadas… Y a veces hasta las públicas… Pero sobre todo las privadas, que si las ves… Es como si te quisieran mantener todo el rato… En un estado de excitación permanente… Y te vas pidiendo más, ¿no? Es el espectador del circo romano… Talmente… Y la pobre Greta no sé si va a salir para algo… Su sacrificio… El periodismo del cambio climático también… Tal vez no está haciendo lo que tiene que ser, ¿no? No está cumpliendo… Yo es que no creo en estas cosas… Yo creo que el periodismo tendría que estar empapado de cambio climático… Como empapado de feminismo… Como empapado, sobre todo, de verdad… Si se dice la verdad… Entonces, dicen la verdad sobre el cambio climático… Dicen la verdad sobre el maltrato a las mujeres… Dicen la verdad… Y con que fuera periodismo veraz… Yo ya me conformaría… ¿Cómo harías tú en una facultad un periodismo de cambio climático? Yo me suicidaría… No, quiero decirte… Cómo enfrentas semejante responsabilidad… Cómo… Hay que empezar por la A para llegar a la Z, ¿no? Hay que hablar del cambio climático… Claro, hay que hablar… Y sobre todo, hay que obligar a los gobiernos a que hagan cosas… Y lo que les comentábamos antes… Igual que dejamos de fumar… Casi todos… Pero yo dejé de fumar… Mucha gente dejó de fumar porque estaba prohibido… Porque cada vez encontrabas… Y cada vez te sentías como alguien que estaba haciendo algo asqueroso… Es verdad… Y empezabas a reflexionar… Te olías el aliento y decías… Efectivamente, estoy haciendo algo asqueroso… No quiero que me soporten así… Pues lo mismo con todo… Con el reciclaje… Pero es una gotita de agua en el océano… Si no cambiamos el sistema capitalista extremo… Yo no estoy en contra del capitalismo totalmente… Yo estaba en contra del capitalismo totalmente cuando era joven… Pero ahora que soy mayor y más práctica… Soy una socialdemócrata radical, por así decirla… Entonces, yo creo que los analgésicos, los antibióticos… La seguridad social… Todo esto que debemos tener… Y que existiera un Ministerio del Medio Ambiente realmente fuerte… Con multas… Con directrices… Y con directrices claras… Es decir, yo quiero saber a dónde va mi plástico… Yo no quiero enterarme luego un día por los periódicos… Que mi plástico me lo han devuelto de Malasia… Como ha pasado con el Reino Unido hace dos días… Que 42 toneladas que mandó de detritos… Se las ha tenido que volver a comer o se las están mandando… Al final de todo este trabajo de reciclaje que hacemos… Que además es muy meritorio y me encanta que lo hagamos… Y me parece que es lo mínimo que podemos hacer… ¿Qué hacen ellos? Porque a lo mejor se lo están vendiendo por ahí… De mala manera… Y no repercute en quién lo necesita… Y luego una cosa que me preocupa mucho… Que te lo comentaba antes… Es que el cambio climático aumenta todavía más si cabe la desigualdad… Y creo que la desigualdad… Siendo grave el cambio climático… La desigualdad es el problema principal que tenemos en este momento en el planeta… Y el 80% del… Esto también me lo he estudiado… De las emisiones de esto… De CO2… Se llama CO2… Las produce el norte… Y las sufre el sur… Cien millones de personas en los próximos diez años van a emigrar por el cambio climático… Y les vamos a recibir como sabéis… Con cariño… Con… Bueno… Pasad… Y cuál… Primero salvamos la vida… Nos vamos al puerto… Y luego ahí te quedas… Lucas… Para lo que sea… Para la trata… La trata de niños… La trata de mujeres… Y alguno hacia otro hombre caerá también… Entonces… Claro… La desigualdad… Se nos va a comer por las patas… Porque ellos siguen reproduciéndose… Y no tienen por qué ser buenos… Mi tesis de que los pobres no tienen por qué ser buenos… Va a acabar comiéndose los vivos… Porque es verdad… Vendrán como locos… Y tendrán todo el derecho y toda la razón del mundo… Entonces… Coño… Es muy triste pensar… Que la mayor parte del dinero está en tan poquitas manos… Y que cuanto más pasa… Esto desde Latachi y Reagan… Y a pesar de que se sabía desde… Qué buena estudiante soy… Muy bien… Desde el Club de Roma en 1972… Que se advirtió de que si se seguía… Con este nivel de industrialización… De aumento demográfico… Y de aumento de la pobreza y las dificultades… Vamos a acabar muy mal… Pues vamos a acabar muy mal… Entonces la única solución… Está en pararse… Y repartir… Pero tú lo ves… Hombre… Exactamente… La responsabilidad es del norte… Y quien tiene que mover ficha primero… Es el norte… Eso está clarísimo… Y bueno… Hablamos de soluciones personales… Y de opciones personales… Que hay muchas… Y muy importantes… En nuestra vida real… En nuestra movilidad… En nuestro consumo… Pero las soluciones personales… Necesitan de soluciones colectivas también… Yo no hago nada con… Quedarme sin coche… Y organizar mi movilidad… Como la tenga que organizar… Si yo… Resulta que el transporte colectivo… No me puede… Para irme a Valencia… Tengo que darme la vuelta a la península… Y no llego… O sea… Y entonces… Ahí es donde entra también… Claro… Nuestro poder… El poder de nuestra cartera… Y de nuestro voto… Es que si estamos… O sea… En Madrid… Si en Madrid está votando… Lo que vota… Pues es que… Las responsabilidades políticas… Y lo que votará… Entonces… Ahí está… Para mí está… Clarísimo… Soluciones personales… Pero soluciones colectivas… Eso es lo que tenemos que… Ahí tenemos que ir… La solución personal es muy buena… Para la autosatisfacción… No… Y porque es importante… Y porque es importante… Y porque… Y porque dos gotitas… Hacen una gotita más gorda… Y así… Y la adicción de muchas cosas… Y toda la vida ha sido así… Queremos otro tipo de… Consumir de otra manera… Queremos otra calidad de producto… Queremos kilómetro cero… Queremos… Y si demandamos eso como consumidores… Claro… El que nuestros… Los que nos fabrican… Tienen que hacer los casos… Claro… Pero el poder… Todo esto sabes… El poder del activismo… Y de… En fin… Yo puedo… Puedo cuestionarme mi energía en casa… Pero si cambio de enchufe… Y cambio de tipo de batería… Y cambio de tipo de bombilla… Pero no cambio… Con qué compañía estoy… Y no me entero… Con qué… De qué tipo de fuente energética… Está facilitándome mi compañía… Y estoy votando a una gente… Que está favoreciendo a esa compañía… Para hacer lo que… Ya sabemos todos que hace… Exactamente… Ese es el camino… La cartera… Y el voto para mí está clarísimo… Por eso te decía yo… Que el apocalipsis empieza en las mentes… Hay que leer más… Hay que leer más… Son muchos años… Son muchos años de Televerlusconi… Hay mucha tontería… Por ahí expandiéndose… Hay muy… Hay muy… Muy poca gente… Que lea en continuidad… Y se decida… Pasar una tarde leyendo un libro… Es decir… Que no sea un libro de entretenimiento… Porque leer… Libros puede leer todo el mundo… Pero puede leer libros… Que es casi… Sería mejor que no los tocaran… Pero… Y para todo eso… Se necesita una cosa… Que son escuelas… Educación… Desde el principio… Gente concienciada… También es verdad… Que los suecos están muy concienciados… Y mira cómo han acabado… ¿A qué te refieres? Me refiero que… Cuando digo los suecos… Me refiero al norte… 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 El norte más norte que aquí… Sí… Si cabe… Sí… No… Pero si os fijáis… Son gente estupenda… Con una educación maravillosa… Con un sentido cívico alucinante… Que… En cambio… Está empezando a crecer el nazismo… Entre ellos… De una forma brutal… Contra los… Contra los migrantes… Contra los refugiados… Contra todo… Es decir… Debe haber algo… En el… En la raza humana… Que es siempre… El yin y el yang… El bueno y el malo… Y tal… Incluso en los lugares… Más privilegiados… En donde… En los rankings… En Finlandia… El lugar donde se vive mejor del mundo… Pues ahí están… ¿Entiendes? Quiere decirse que hay algo… Que en realidad… Ni tú ni yo podemos arreglar… Podemos seguir pedaleando… Podemos estar luchando contra eso… Pero tenemos que saber… Que tampoco somos ángeles… Y que… Y que… Siempre vamos a tener un diablo… Contra… Contra… Una sombra negra… Que está incluso dentro de uno mismo… Es la dualidad… Y entonces… Ahora se nos está manifestando así… La dualidad… En otros tiempos… Y nomás se nos manifestaba… En el antisionismo… ¿No? O en el antisemitismo… Pero… No hay que… Idealizar tampoco… Es a lo que iba yo… Esa cosa cristiana… De que si te portas bien… Mejorarás… ¡Uh! Yo creo que no… Fíjate… No, no, no… Yo me… No creo que no tiene nada que ver… Sabemos perfectamente quién son… Entre comillas… Los malos de la… No… Y luchar incluso contra uno mismo… Y contra uno mismo… Contra uno mismo… Contra las naturales tendencias… A pegar una hostia el primero que venga… Claro que es verdad… En fin… Yo pasaría que me preguntaran, ¿no? O que no os preguntaran… Sí, sí… Tú sabes más de esto que yo… Yo solo soy especialista en Plinio el Viejo… Todavía no me han presentado joven… De… De conductora… Bueno, pues me parece muy buena idea… No, porque… Sí, sí, sí… El público vasco suele ser muy… Muy agradecido… Y pregunta mucho… Es muy interesante… Así como en Cataluña se callan enseguida… Pues si os parece… Si os parece… Levantamos la mano… Sí… Nos pasarán el… Os pasarán el micro… Y… Venga, vamos por orden… Y aquí… Aquí nos tenéis… Venga, a ver quién rompe el fuego… Venga… Muy bien… Bien… A ver ese… No sé si… ¿Tenemos micro? Sí… Sí… Un segundo… Espera un segundito… Aquí viene… La historia de los micros… Es muy interesante… Porque nunca han considerado… Que una mujer pueda ir con un vestido… Siempre tienes que… Tienen que engancharte… La cosa… Aquí en el pantalón… Y entonces lo más práctico… Es ir con pantalón y jersey… Porque si no el pobre hombre… Tiene que meterse por debajo… Claro… Está todo pensado para tíos… No se oye… No se oye… Apúntatelo en la bomba… Vale… Pues eso… ¿De qué sirve la… O sea… ¿De qué nos sirve estar reciclando… Sacrificándonos… Y luego nos ponen semejante… Al patroce ahí… Esa ella entiende más la incineradora… Bueno… Yo estoy… Yo estoy… Yo estoy a dos kilómetros… Si no la quiero a la… Por algo será… Pero es que… Bueno… La problemática de los vestidos… En las artes… Nos daba para un monográfico… Si nos enteráramos… Nos venía muy bien… No… No… Sí, sí, sí… ¿Qué te vas? Si os parece… No… Pero con información… A mí nadie me ha informado de las cosas… Vamos a ver… Vamos a ver un poco… A ver, por favor… Que coja el micro… Que hable al micro… Si no, no se le oye… ¿Vale? Por favor… No hablen entre ustedes… No hablen entre ustedes… Hablen al micro… Eso es… Más o menos… Gracias… Bueno… Entonces la pregunta era… Yo qué sé… El asunto… El asunto… El asunto es la incineradora… Que está prevista… Colocada… ¿Qué preferís… La incineradora… O los detritos en la concha… Porque yo esto lo he vivido en el Líbano… No incinerar… Yo no sé si incinerar es bueno o malo… Yo quiero que me incineren de entrada… Ya… Pero tú no eres un residuo… Ok… Como sí… Que soy un residuo… Sobre todo si te tiran… De momento no… Esa costumbre casi media de tirarte con la urna al Mediterráneo… Hombre… No, no… Algo habrá… Algo inventarán hasta que yo me muera… Que pienso durar mucho… Pero yo lo que he visto… En el Líbano, por ejemplo… Era que la gente tiraba la basura… Las bolsas a la calle… Y el ayuntamiento… Con un par… Se los llevaba a la playa de al lado… Donde estaban los turistas… Y todo lleno de basuras… Con los perros hambrientos… Con los hombres y mujeres hambrientos… Los niños hambrientos… Y las gaviotas comiéndoselo todo… Entonces… Claro… Ahí en ese momento… Rezábamos por una incineradora… Aquí… Que somos mucho más desarrollados… A lo mejor hay una forma de… Mandarlo a Malasia… Claro… Que no sé… Es que no sé… Yo no soy… Yo no soy especialista… Que se levante un especialista y lo diga… Porque es como lo de las emisiones… Resulta que la conferencia esta… Que se va a celebrar en Madrid… Va a gastar un huevo de emisiones… Muchísimo… ¿Pero qué van a hacer? ¿Cambiar unos vales? Porque hay el país que menos contamina… Y nosotros a cambio vamos a contaminar más… ¿Pero qué es esto? Ya lo están haciendo… ¿Eh? ¿Qué cambalache es este? Entonces… Yo no sé cómo funciona esto… Pero alguien que supiera tendría que arreglarlo un poco… Hay otra pregunta por ahí… Sí… Con todos los respetos… Yo no frivolizaría sobre el tema de la incineradora… Porque es un emisor de gases… Aparte de eso… No se respeta el principio de precaución para la salud… Y es un coste económico… Que no nos debemos permitir… Yo no frivolizo, pregunto… Antes del 2005… Quizá tenía algún sentido… Hoy en día no tiene absolutamente ningún sentido… Y sin embargo… Nos la imponen… ¿Por qué? Porque no nos documentamos para saber qué hay detrás… Simplemente… Lo que han dicho ustedes antes… Votamos… Y delegamos… Y así nos viene… Así nos luce el pelo… Pero la pregunta es… En lugar de la incineradora… ¿Ustedes qué proponen? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí… ¿Por qué dice que no hay si no se ha documentado? ¿Se ha documentado usted? Pues entonces no diga que no hay nada… Porque sí hay… Tal vez sabe… Miren… Vamos a ver… No, no… Es que yo estoy deseando saberlo… Para esta señora… Para esta señora que dice que no hay… Un grupo de padres y madres… Sí… Contactando con ingenieros privados… Sí… Preparó un plan técnico alternativo… Y el 4 de febrero… Fue a presentarlo a la diputación… Lo llevaron dos jóvenes… Chico y chica… De 12 o 14 años… La diputación no se dignó recibirles… Y el plan técnico alternativo… Propone aprovechar todo lo que está construido… Y solamente no aprovechar la incineradora… Así de claro… Perdón por el tiempo… Con la basura que se hace… La punta del iceberg también del tema climático… Los residuos… Buenas tardes… Esto… Yo simplemente… Con mucho respeto a la invitada Maruja… No, no… Yo no te… A mí no me respetes… Bueno… Sí… La gente… La gente… Yo lo que pediría es que a cada persona que traemos a Donosti invitada… Para que nos cuente sus ideas… Y sus propuestas… Y su visión de la vida y demás… No hagamos un debate sobre los problemas concretos que tenemos aquí… Porque no los conocen… Entonces… Simplemente… Lo que… Y que no utilicemos esta sala… Como altavoz para… Para atraer cada uno… Nuestros problemas o nuestras reivindicaciones… Que hay otros espacios… Vamos a aprovechar el tiempo para dialogar… Y escucharle… Y hacerle preguntas… Preguntas a Maruja… Gracias… Yo te lo… Yo te lo… Gracias… Yo te lo… Bueno… Lo…